Tenemos personalidades distintas y hay algunos más tímidos que prefieren no estar compartiendo con todos sus compañeros de trabajo Aunque a veces no es por timidez, sino porque simplemente prefieren ocupar su tiempo libre haciendo otras cosas Y cuando Anaí protagonizó con Carlos Ponce una telenovela, algunos de sus colegas decían que la actriz se portaba distante y berrinchuda Me ha parecido mucho, es muy buena actriz, es cantante internacional, dicen que se cuece aparte, está en la pastilla, está no de la fama, pero es buena persona Marco Uriel trabajó en esa novela con Anaí y según él la actriz se aislaba y no compartía con sus compañeros Se ha apartado un poco, por lo mismo que yo creo que cree que debe de apartarse de los demás, ese es el comentario en común, o sea no está con nosotros Pero, ¿por qué Anaí no compartía y se apartaba del resto del elenco de la novela? El día que lo sepa publicamos un libro Algunos medios de comunicación divulgaron rumores de que durante las grabaciones de la novela Anaí protagonizó varios berrinches que le crearon fama de conflictiva ¿Qué mujer más berrinchuda? Sí, básicamente, o sea, chismes, rumores y todo Pero que a mí me coste, yo hablo de lo que me costa, ¿no? O sea, de lo que no se va a opinar Sería suponer y no a suposición, pues, llevarte a alguien, ¿no? Sí, básicamente, o sea, chismes, rumores y todo